Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos de vuelta con Free Fire Que si, como saben, ahora estamos subiendo Free Fire Y se que a muchas personas no les ha gustado esta idea, han dejado dislike Pero la verdad no pasa nada, siento que el contenido es el que me gusta Estoy cómodo subiéndolo, así que mientras yo esté cómodo voy a seguir subiendo videos de este tipo Y bueno, antes de dejarlo con la partida, recuerden seguirme en TikTok Y bueno gente, en esta ocasión estamos en una partida de duelo de escuadras clasificatoria Yo como verán ahí, estoy en Diamante 2 como habrán visto Para los que sepan, pues estoy en este caso en Diamante 2 Y vamos a jugar una partida de duelo de escuadras, en este caso ha tocado Kalahari Quiero mostrar un poco como es jugar en Diamante 2 Todavía no he llegado a Heroico, en las dos temporadas anteriores llegué a Heroico 53 y Heroico 20 Así que en esta temporada pues quiero llegar también a Heroico Pero no he subido aún, estoy en Diamante 2 como han visto Así que nada, quería mostrarles un poco como es una partida en Diamante 2 Por aquí tenemos al primero que sube Esa habilidad gente, la de Cristiano, la de Cristiano Ronaldo Es que de verdad yo creo que la deberían sacar Está muy chetada De paso me lo quitan, de paso me lo quitan Y este lo matamos nosotros, bien, a ese lo hemos matado Y al de atrás lo mataremos nosotros también Vamos a ver, a intentar de que no nos los quiten Nos los han quitado Ahora sí que si dicho esto y un poco la introducción Vamos a centrarnos más en lo que sería el video del día de hoy Lo que es la partida Por ahí tenemos a dos como habrán visto A ver, quiero matarlos Pero, pero bueno, ya me habrán visto A ver, tienen ellos una Desert Por lo que vemos, tienen Desert Se van hacia allá Vamos a intentar darles la vuelta Para ver si logro conseguirme alguno de espalda Aquí los tenemos gente Tienen Desert Sabemos que uno tiene Desert El otro creo que sí Bueno, increíble que todo el mundo tiene esa habilidad Me tengo que meter acá para matarlos No los voy a poder matar porque no estoy A ver, si lo puedo matar No lo puedo matar Claro que no Este modo de juego para los que no sepan Es hasta cuatro O sea, el mejor El que gane cuatro partidas Es el que se lleva la victoria Como vemos, vamos uno a uno La anterior la hemos perdido Yo en este caso tengo una MP5 de nuevo Porque me han dado 1300 Nada más para comprar un MP5 Y nos sigue tocando Bueno, nos sigue tocando no Es el mapa de Kalahari Así que vamos cambiando obviamente Cada mapa después de cada ronda Para los que no sepan mucho Cómo es la dinámica de este modo de juego Pues ahí se lo explico un poco A mí en este mapa me encanta subir Me encanta irme por arriba Porque siempre tenemos alguno al frente A ver si corremos con suerte Creo que en este caso no hay ninguno al frente Pero han dado la vuelta Si no me equivoco Ahí está Han dado la vuelta gente Y tenemos bastantes problemas Porque van a subir por el otro lado Yo con un MP5 Tendría que correr bastante rápido Y bueno, creo que la partida realmente está perdida A menos de que me mate los cuatro Y quede algo súper épico Pero bueno, vamos a ver Si suben por acá Obviamente espero que suban por este lado Porque por el otro me va a complicar bastante Escucho gente, ahí estamos Tenemos a este muerto Perfecto, tenemos ahí uno muerto Listo, lo rematamos Vamos a ver si suben por acá de nuevo O suben por el otro lado Que es lo más probable Vale, ha subido uno por el otro lado Hay que igual estar pendiente Vale, no Vamos a buscarlos así este lado Porque ya hemos visto de que han subido por este lado Este de acá Espero, bueno Me han subido dos ya por aquel lado Por este lado me ha subido otro A ver, matamos a este Increíble que tiene la habilidad de Cristiano Ronaldo Por el otro lado me vienen tres Bueno, esta partida está perdidísima Obviamente Me da demasiada impotencia gente Que, o sea, todo el mundo tenga la habilidad de Cristiano Ronaldo Es que han visto En la partida primera Que fue la del barco La usaron En la segunda La usaron y la perdimos Y bueno, me mataron de esa manera Y en esta la vuelven a usar Y vuelvo a perder Contra la habilidad de Cristiano Ronaldo Es que es buenísimo O sea, de verdad Siento que la deberían nerfear Es que, o sea Si ya tienes paredes glue Para qué vas a meter otra habilidad Que te tape Por aquí viene uno Perfecto Este lo deberíamos matar bastante fácil Bueno Habilidad de Cristiano Es que no se puede Me la termina robando el compañero Matamos a ese Tenemos Quedan dos ya con vida Hemos visto que subían por acá dos Así que deben estar por acá Por el hueso A ver si lo conseguimos Vale, no vemos a nadie Aquí estamos Este con granada, gente Es de nosotros Increíble Se pone pared Se lanza Lo matamos rápido No sé dónde está el compañero Pero este yo lo voy a rematar rápido Perfecto Y seguimos dándonos la vuelta Porque como ven ahí Tienen granada Tienen granada y no lo veo A ver, siento que esta ronda está ganada Lo tenemos por el otro lado Yo en este caso estoy tratando de subir por acá Para ver si lo agarro de espaldas Ahora mismo no lo veo Bueno, está arriba en el hueso Ah, es que está arriba en el hueso, gente Cuidado que quedamos solos nosotros Y este en el hueso Está en el hueso Él debería bajar A ver si lo logramos ver Porque está arriba Y si está arriba Pues tenemos nosotros Inferioridad Porque nos gana lo que es O sea, nos pega más Más tiros a la cabeza Mucho más fácil Por acá lo tenemos Ahí está Vale, es que lo tenemos arriba, gente O sea, de ahí literalmente Me dispara Me pega en tiros en la cabeza Así que es imposible matarlo Vamos a esperar a ver qué hace Espero que se lance en algún Bueno, aquí estamos muy mal parados Vale, nos paramos aquí Abajo de él, gente Nos paramos aquí abajo de él A esperar a que se lance Que se debería lanzar en cualquier momento Ah, bueno, se ha lanzado ¿Cuándo? No me había dado cuenta Se lanzó de repente Se lanzó de repente Bueno, lo tenemos acá Ganamos espalda Ahí está PVP Uno contra uno No, me he quedado parado Me he quedado parado Se ha ido en las cajas, creo No Uf, no sé cómo lo maté No sé cómo lo maté Momento de concentración Me pareció que había visto en las cajas A la persona Pensé que estaba en las cajas Luego me di cuenta Que estaba atrás de la pared glue Pero... Pero bueno, hemos ganado Hemos ganado Me he sacado la partida Literalmente yo Porque mis compañeros se han muerto de repente Y me voy a ir de nuevo con esto Me voy a comprar una que otra pared Por si acaso Que uno nunca sabe cuándo la necesita Vamos a quitar también la Thompson Que no la tengo con... Con accesorios completamente Perfecto Vamos bien equipados Ahora mismo Tenemos una Thompson Tenemos lo que es chaleco nivel 3 Y casco Y tenemos también paredes full Así que vamos a por esta partida A ver, me encantaría poder sacarme la MVP en esta partida A ver si hay gente aquí arriba Creo que no Perfecto No hay gente ahí arriba Estamos solos, creo Estamos solos con nuestro compañero A ver si nos están dando la vuelta Que puede ser Vale, ahí está Gente dándonos la vuelta Gente dándonos la vuelta Perfecto Lo matamos Pensé que tenía la habilidad de Cristiano Ronaldo Y como lo usara ahí O sea, yo literalmente apagaba el juego Dejaba de grabar en este mismo momento A ver, 2 contra 2 2 contra 2 Partida complicada A ver si suben por acá Vale, no suben por ahí Nada Estamos... Estamos tranquilos Queda nuestro compañero Que debería ir a ayudarlo yo Pero... Pero bueno Sigamos a irlo a ayudar Tenemos paredes Cualquier cosa, gente Ahí está Se pone pared Lo que no me gusta Es que no sé dónde está el otro compañero Veo a uno ahí atrás de la pared El otro no lo veo Ahí nos lanza... Bueno, le lanza granada a mi compañero Esa no me llega a mí Eh... Otra granada más No lo veo ahora mismo al otro Eh... Sabemos que uno está atrás de la pared Glue Así que estamos ahora mismo tranquilos A ver, gente Creo que los veo los dos Creo que los veo los dos Y les puedo llegar por la espalda Creo que los veo los dos Y les puedo llegar por la espalda Ahí estamos Este lo agarramos de espalda Este lo agarramos de espalda Muerto Tenemos uno muerto Queda nuestro... Aquí está Soy buenísimo Soy buenísimo Juego mucho A ver, literalmente Me estoy sacando de la partida Sé que lo estoy comentando Como debería comentar Porque, bueno Estoy muy concentrado Obviamente en la partida Pero... Pero, o sea Me estoy sacando de la partida Yo solo Obviamente me he puesto sniper Porque saben que me encanta A ver si vamos... Mira, a este lo vamos a matar Con sniper 150 No sé cómo no lo he matado No sé cómo no lo he matado Porque pensaba que eso era hecho Tenemos uno al frente Si no me equivoco No tenemos a ninguno al frente Vamos a matar a este con Thompson Desde aquí arriba Ahí estamos Bueno, increíble Se pone la habilidad de Cristiano Se pone la habilidad de Cristiano Es que no se puede Ahí, mira Esta granada va a ser buenísima Creo yo Esa granada puede ser muy buena ¡Es buenísima! Me acabo de matar a tres, creo Me acabo de matar a tres, creo Con esa granada A ver si los rematan ahí Vale Me acabo de matar a tres Si no me equivoco Increíble partida Que me estoy sacando Nuestro compañero Que le pega a alguien Que no lo veo Mira, lo mato yo Lo mato yo ¡Pum! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! La partida que me acabo de sacar Es increíble ¿Cuántas kills me he hecho? No tengo ni idea Pero buenísimo, gente 4-2 Juego demasiado Juego mucho Soy una auténtica barbaridad Una locura Una fiera Un titán Máquina Ahí está, gente Para que vean que es clasificatoria Porque después muchos me dicen No, es que estaba jugando clásico Diamante 2 Estoy a punto de subir a Diamante 3 Me acabo de sacar una partida Con nueve kills Siendo MVP de la partida Matando a uno con Sniper A uno con Granada Sacándome partidas Cuando quedaba yo solo Una partida totalmente increíble En el mapa de Kalahari Obviamente, así que espero que les haya gustado Si es así, recuerden dar un like Y comentar este video Con cualquier comentario que quieran dejar O sea, yo no les voy a decir Comenten tal cosa Comenten lo que les dé la gana Y bueno, gente Dicho esto Y mostrado esta partida increíble Que me acabo de sacar Me despido por acá Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós